Me llamo Kala, y aunque soy muy joven, ya he decidido qué quiero hacer de mayor. Voy a cuidar de las personas y de los animales como hace mi mamá. Aprenderé a hacer felices a niños que tienen alguna enfermedad o discapacidad. Aprenderé a ayudar a las personas mayores a no sentirse solas y a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Lucharé para que los perros de rescate, policías o galgos sean felices después de su vida laboral. Apoyaré a las protectoras en su lucha contra el abandono y en favor de la adopción. Conseguiré que los perros podamos entrar en playas, restaurantes y hoteles. Promoveré actividades deportivas para que podamos disfrutar del deporte. Y enseñaré a los niños a cuidar y respetar a todos los animales. Sé que parecen muchas cosas, pero si el equipo de responsabilidad social corporativa que forma Valle ha hecho posible todas estas acciones, contigo y conmigo seguro que podremos conseguir mucho más. ¡Suscríbete al canal!